Cada atardecer desde el inicio del mes islámico de Moharram, las calles de Irán se inundan de apetitosos olores. Una consecuencia del tradicional té de Hussein, en el que miles de voluntarios cocinan y reparten alimentos en honor de la figura más sagrada del Islam chiíta. Prácticamente en cada esquina de los pueblos y ciudades de la República Islámica brotan las denominadas taquí. Son unas casetas en las que las cofradías de hombres se encargan cada noche de preparar comida y bebida a todo aquel que la solicite. Todo de forma voluntaria, como explica Omid, organizador de una de las taquí. Nadie obliga a nadie a venir, simplemente una persona decide montar una taquí y otros se le unen. Cada quien, de acuerdo a su bolsillo y su corazón, ayuda. Esta práctica se extiende durante casi dos meses y forma parte de los rituales dedicados al día de Asura, que conmemora el martirio y muerte del nieto del profeta Mahoma a manos de sus enemigos en el año 680. Esta fecha es la más importante del calendario religioso iraní y supuso el inicio de la división entre sunitas y chiítas. Uno de los voluntarios, Amir, expresa la devoción hacia el martirizado Hussein. Los musulmanes chiíes tenemos un señor, un rey, un maestro llamado Hussein. Creemos que es la persona más grande de nuestra religión desde el punto de vista de ser santo y bueno. La comida y el omnipresente té que le da nombre a esta práctica se preparan unas enormes ollas comunales en una cantidad que es difícil de calcular, aunque se estima que cada taquí da de comer a unas 700 personas. El volumen de comida es tal que durante estos días muchas familias no compran ni cocinan nada en casa y subsisten gracias al té de Hussein, así como las escuelas, hospitales y orfanatos, que reciben directamente las raciones de comida en sus instalaciones.